Y hoy vamos a hacer oficialmente la presentación de Nicolás, que se agrega al grupo a partir del día de hoy. Hemos terminado recién de firmar el contrato, así que ya oficialmente y esperemos que por mucho tiempo esté dentro de nuestro club, usando nuestra camiseta y nos ayude a dar las alegrías al hincha de Boca que tanto estamos esperando. Primero, presidente, muchas gracias por el recibimiento. Para mí es un honor vestir esta camiseta y tener la posibilidad de afrontar este desafío. Y estoy contento de estar en esta institución. Voy a usar la 10. Le pedí la 10 al Vasco, él ya lo había manifestado, que para él no era un problema. Y bueno, ya que estoy cumpliendo algo que quería de estar acá, me animo un poco más y quiero afrontar ese desafío completo de que es jugar con un número tan importante en esta institución. Bueno, jugar en Boca creo que cualquier jugador quiere siempre jugar en un club grande. Y cuando surgió la posibilidad que en diciembre, cuando hablé con el Vasco y me dijo que me quería contar, la verdad que a partir de ese momento aumentaron las ganas y dije que iba a poner todo de mi parte para poder estar acá. La verdad que hoy siento que valió la pena hacer todo ese esfuerzo porque estoy feliz de haber cumplido ese objetivo. El que va a decidir la posición va a ser el entrenador. Yo, mi gana era de estar acá y bueno, ahora si me dicen que juegue en una posición, la voy a hacer porque son más las ganas de vestir la camiseta de Boca que de andar pensando en qué posición jugar. No solamente jugar la Libertadores con Boca era un objetivo. Venir a Boca ya era el principal objetivo y es un orgullo. La verdad que poder vestir la camiseta es un honor y bueno, tengo esa posibilidad y voy a tratar de hacerlo mejor y voy a defenderla y tratarla como se merece dentro y fuera del campo. Dentro de todo este periodo, por suerte, pude hacer una buena pretemporada con el club e incluso llegué a jugar todos los partidos. Hasta concentré para el primer partido oficial. Me siento muy bien. Desde el primer momento que llegué acá ya estoy, que se firmó el contrato, que ya estamos más tranquilos. Estoy a disposición del entrenador para lo que sea. Si él quiere colocarme hoy o hacerme un entrenamiento diferenciado o lo que él quiera, la verdad que estoy dispuesto para lo que sea. ¡Gracias!